Amén, ok, bueno, vamos a, vimos como te decía un panorama, verdad, obviamente no detallamos, no revisamos escritura por escritura, este, solo puedes pasar mi Biblia, está ahí en mi mochila, hoy en esta sesión si voy a necesitar mi Biblia, ahí, gracias, entonces no revisamos escritura por escritura, verdad, pero vimos un panorama básicamente de lo que es el Espíritu en el Antiguo Testamento y de cuál era su función, verdad, hoy vamos a hablar un poco, gracias, vamos a hablar un poco del libro de los hechos, si, obviamente como sabemos hermanos en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo pues cobra una acción muy fuerte, verdad, o sea está ahí en cada, en cada esquina podemos decirlo de una manera, es mucho más claro para nosotros en el Nuevo Testamento, para ellos en el Antiguo Testamento no, pero hoy vamos a hablar del libro de los hechos específicamente y si, vamos a tener, voy a necesitar un poquito que pregunten, que podamos ver el punto que voy a desarrollar en esta sección, porque no quiero hablar de todo el espíritu en el libro de los hechos, sino de una función prioritaria y que el escritor quería dejar muy claro, ok, vamos a ir a la siguiente, lo que vemos en la escritura y lo que vamos a hablar hoy es el espíritu de la unidad, así le vamos a llamar al espíritu en el libro de los hechos, le vamos a llamar el espíritu de la unidad, de eso le vamos a hablar, verdad, del espíritu de la unidad, que es lo que realmente este, está hablando el escritor y vamos a ir a la siguiente presentación, ¿quién escribió el libro de los hechos? Lucas, perdón, Lucas, verdad, Lucas escribió el libro de los hechos y vamos a ver un poquito de hermenéutica, la hermenéutica es la ciencia que trata de la interpretación de los textos, ¿sí? ¿verdad? lo que trata la hermenéutica basándose en exégesis y en otras ciencias, poder determinar qué dice, recuerdas que hay un gran abismo, ¿no? el libro de los hechos se escribió hace dos mil años, ¿verdad? ahora, pongamos, mil novecientos años, hay un abismo total, si tú te encontraras con un salvadoreño de hace cien años, de hace doscientos años, tú no le entenderías nada, no le entenderías nada, no le entenderías porque su idioma, aunque es el español, ha sufrido cambios tan severos que tú no le entenderías y no comprenderías, y estamos hablando de un periodo de cien, doscientos años, ponte un periodo de dos mil años, entonces la hermenéutica lo que hace es tratar de cerrar lo más que se pueda ese abismo que existe, ¿para qué? para nosotros poder de una u otra manera entender lo que entendían los que recibieron la palabra de Dios, ¿sí? entonces cada libro de la Biblia tiene una hermenéutica, o cada sección de la Biblia tiene una hermenéutica, una interpretación diferente, yo no puedo interpretar romanos de la misma forma que interpreto Juan, no puedo interpretar hechos de la misma forma que interpreto apocalipsis, ¿verdad? nosotros todos lo hacemos de la misma manera, pero no es tan difícil como parece, ok, hechos 1 es un libro descriptivo, no prescriptivo, ¿qué significa eso? recuerda la etapa de la iglesia, es una etapa primitiva, el escritor lo dice ahí, ¿verdad? en los prólogos tanto de Lucas como de hechos, dice que él lo que quiere es dejar constancia para que Teófilo pueda creer, ¿verdad? para que no titubee de su fe, entonces lo que está haciendo Lucas es describir la iglesia y describir la historia de Jesucristo, en ese momento no está pensando en, este va a ser un libro de doctrina, ¿ya? de enseñanza bíblica, ¿no? no va a ser un libro para un catecismo, no era su visión, su visión es voy a describir los eventos, voy a describir lo que está pasando con un propósito específico para poder salir adelante, el libro enseña cómo se formó la iglesia, el libro de los hechos, esa es la visión, la visión es cómo se formó la iglesia, cómo se desarrollaron los primeros años, ¿cómo? ese es el pensamiento de él al escribir el libro y está muy claro en los dos prólogos Lucas no era un simple cronista, no era alguien que estaba solo escribiendo, sino un historiador teólogo, ¿sí? que presenta al Espíritu Santo como formando una iglesia, ¿cómo formaba una iglesia? compuesta ¿por quiénes? por judíos, samaritanos y gentiles, ¿sí? esa es la visión, vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 8, es interesante pero esta es la visión y está ahí, ¿cuál es la visión realmente del escritor? Lucas 1, 8 dice, Hechos 1, 8 dice, pero cuando ven el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como Judea, ¿verdad? que es ahí mismo, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿ok? ahí en el inicio, Lucas está diciendo cuál era la misión de Jesucristo, capítulo 1, de Hechos todavía está Jesús físicamente, ¿verdad? entonces él está ahí mostrando cuál es su visión, una iglesia, mira que ahí está en mayúsculas, una iglesia, esa es la idea de él, y luego por eso te digo es el espíritu de la unidad, y vamos a ver algunas cosas interesantes, la historia que presenta el teólogo, ¿verdad? Lucas es selectiva, Lucas escribió, muy probablemente, no sé, pudo haber escrito en el año 60, ¿sí? puede ser que haya escrito en el año 80, no sabemos, está entre esos 20 años de rango, y eso nunca lo vamos a saber, cuando lleguemos al cielo le podemos preguntar a Lucas, Lucas ¿cuándo escribiste? porque no sabemos, algunos dicen que en el 60, porque no menciona la destrucción de Jerusalén, ¿sí? y algunos dicen que en el 80, ¿por qué? porque fue tan descriptivo en cómo Jesús dijo la destrucción de Jerusalén, que él ya tenía ese entendimiento, pero la mayoría se inclinan que es por el año 60, porque si él como historiador hubiera puesto también la destrucción de Jerusalén, porque Jerusalén fue destruida en el año 70, pero piensa que ese en el año 60, en la década de los 60, tal vez ahí ya no había muerto Pablo porque tampoco lo pone, pues pudo haber sido en el 60, ¿la iglesia cuándo se formó? en el 30, 30 años, 30 años de iglesia en todo el mundo, él tuvo que ser selectivo, él no pudo incluir todo, ¿me entiendes? él no pudo decir, voy a, porque hubieran sido tomos, de tomos, de tomos, si tú ves la historia, los libros de historia de la iglesia son tomo 1, tomo 2, tomo 3, todos toman, ¿verdad? ¿así? o sea, él tuvo que ser selectivo, ¿por qué? porque tenía un propósito, yo voy a escribir este libro con un propósito, entonces tengo que seleccionar qué va a ir de acuerdo con ese propósito, entonces ¿cuál es el propósito de él? es enseñar la formación de una iglesia, la formación de una iglesia, vamos a ver algo del día de Pentecostés, aquí está un cuadro de las fiestas, ¿sí? de las fiestas de los judíos, tenemos la fiesta de la Pascua, ¿verdad? este, en el 14 de Nisan, ahí fue cuando murió Jesús, ¿sí? en la fiesta de la Pascua, en ese mismo tiempo, en ese mismo, este día, fue también, es la misma fiesta, prácticamente la de los panes sin levadura, luego viene la de las primicias, y luego viene la de Pentecostés, que es 50 días después, pero mira el significado histórico de cada una de esas festividades, y por qué el Espíritu Santo decidió presentarse en el día de Pentecostés, mira los propósitos, uno, la Pascua, el Éxodo, ¿verdad? la redención, Jesús muere en esa fecha, que ese es el Éxodo, el Éxodo del pecado y la redención de nosotros, siguiente, la comunión, la fiesta de los panes sin levadura, y luego vienen los primeros frutos, que es las primicias, pero en el Pentecostés había una festividad de las cosechas, que el propósito principal era la unidad, ese era el propósito, era la unidad alrededor de las bendiciones de Dios, por eso venían gente de todos lados, judíos, ¿verdad? de la diáspora, de todos lados, porque celebraban juntos la unidad, somos un pueblo, aunque yo viva en Tarso, aunque yo viva en Roma, aunque yo viva en Pronto, Galacia, somos un solo pueblo, aunque no hablemos el mismo idioma, porque ya muchos ya no hablaban arameo ni hebreo, pero somos un solo pueblo, esa era la idea, esa era lo que se celebraba, somos una nación, y es en esa fiesta donde aparece el Espíritu, celebrando, somos una sola nación, somos un solo pueblo, ¿verdad? Entonces, hay tres momentos en Pentecostés, pero antes vamos a ver un pequeño video de Pentecostés, y vamos a ver los eventos de Pentecostés. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, de repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte que llenó la casa en donde estaban sentados, luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos en todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados, ¿cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma, acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí, maravillados y perplejos, pero otros entre las multitudes se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días, derramaré mi espíritu aún sobre mis cielos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de lugo. El sol se oscurecerá y la luna se contrarroja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor, será salvo. Amén. Cuando piensas en Pentecostés, ¿en qué piensas? ¿Qué te viene a la mente? ¿Lenguas? Es lo que nos viene a la mente. Es nuestra primera idea, ¿no? ¿Verdad? Fuego, todo eso. ¿Verdad? Pero nuestra condición, ya estamos direccionados a eso, ¿no? ¿Verdad? Si yo te digo, tú eres pentecostal, tú me dices, tú lo serás. ¿Verdad? O sea, realmente así lo vemos. Tenemos un pequeño rechazo o un fuerte rechazo hacia ellos. Pero en Pentecostés no solo hablaron en lenguas. Hubieron tres eventos importantes o varios eventos importantes en el día de Pentecostés. que está en la Biblia. Uno, el derramamiento del Espíritu. ¿Sí? Se derramó el Espíritu ahí en Pentecostés. O sea, fue el inicio de la iglesia. ¿Sí? ¿Te recuerdas qué pasó con Jesús? El Espíritu Santo vino para decir, ¿qué? Él es mi Hijo amado. ¿Verdad? ¿Recuerdas? ¿Qué pasó en Pentecostés? Vino el Espíritu para decir, esta es mi iglesia. ¿Sí? Toda la gente que estaba alrededor vieron esa señal y creyeron. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu mostró, esta es mi iglesia. Yo los acepto. Ellos son mi iglesia. Ellos son mi pueblo. Entonces, se derrama el Espíritu. Y es como en la inauguración de una nueva era, la era del Espíritu. Por eso dicen que el libro de los Hechos se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, no Hechos de los Apóstoles. Segundo, no solo pasó eso. Después de que se recibió el Espíritu, el Espíritu está en el versículo 1 al 13, del 14 al 41, ¿qué hizo Pedro? Fue la proclamación fiel de la Palabra de Dios. O sea, no solo se recibió el Espíritu Santo, sino Pedro habló y predicó el mensaje. Hubo una predicación clara y firme ahí. Habló de Jesucristo, habló de la cruz, las personas se bautizaron y comenzó la iglesia, formalmente. Y tercero, la vivencia. ¿Qué pasó en Pentecostés? La vivencia del Espíritu llegando a la iglesia, un evangelio de comunidad, un pueblo nada más. Se transformó esas personas y se proclamó el evangelio y las consecuencias que eso trajo. Entonces, el día de Pentecostés, hermanos, pasó todo eso. Todo eso. El Espíritu de Dios trajo. Entonces, tú y yo podemos identificarnos con los hermanos en esa época. Pero yo quiero que veamos lo primero acá, y es el primer punto. En Hechos 1.8 dice que el Espíritu Santo, dice, cuando venga recibirán poder y serán mis testigos. Empezando por dónde? Por Jerusalén. ¿Recuerdas? Este es el primer paso. Este es como un plan de misión, dirigido por el Espíritu Santo. Este es el primer paso. Aquí comienza la primera piedra, ¿sí? ¿Ok? La iglesia acá en Jerusalén. No terminaba ahí, pero era lo primero, importante. La señal del Espíritu Santo, de una manera tan maravillosa, llegó ahí. Y eso hizo que la iglesia creciera a tres mil personas. Tenemos que ser reales. La presencia del Espíritu, de una manera tan fuerte, hizo esa conversión en ellos. Entonces, vemos eso claramente. Entonces, vemos el primer paso de la iglesia. En Hechos 2, Pedro habla del cumplimiento de Joel, pero vamos a adelantar un poco, que hablamos de eso en la clase pasada. El siguiente paso, ¿sí? La iglesia, ¿qué sucedió? La iglesia estaba como contenta, ¿no? ¿Cómo estaba la iglesia en Jerusalén? Tres mil miembros, cinco mil miembros, ¿verdad? Después, dice que hubo un momento como de paz, ¿no? Tuvieron un momento de tranquilidad, ¿verdad? Era un montón de gente y la iglesia se acomodó, ¿ya? Recuerda el plan de misión, el plan de una iglesia. El plan de misión no quedaba en Jerusalén, pero ellos se quedaron en Jerusalén. Nadie salió. Nadie fue a hacer misión. Nadie, nadie. Todos estaban dentro de Jerusalén, todos estaban en el templo, en las casas, ¿verdad? Entonces vino la persecución, en Hechos 7. Y tú dices, bueno, eso pasó como a los meses. Entre 10 a 13 años de Pentecostés, imagínate. O sea, el primer bautismo del Espíritu Santo. Algo que es importante y quiero decir, no había Pentecostés cada sábado, ni cada domingo. No había Pentecostés cada año, ni siquiera. No había Pentecostés cada campaña. Fue un solo evento. Hechos 2, para los judíos. Un solo evento. No hubieron cada 8 o cada vez que el pastor decía, bueno, este toca derramamiento. No, no, no. Ellos no tenían ese control. Ellos ni siquiera sabían que iba a suceder. Ellos ni siquiera sabían que iba a pasar eso. Pero se acomodaron y ahí se quedaron. Y vino la persecución. Por eso Dios a veces, como iglesias, nos pone tiempos difíciles para sacudirnos, ¿verdad? Y para que veamos cuál es nuestra misión. Entonces, ¿qué pasó después? Hechos 8. Y vamos a ir a Hechos 8. ¿Qué sentían los judíos por los samaritanos? ¿Por qué crees tú que no cumplieron con el plan de misión? Ay, es que esos apóstoles son bien buena onda. No, no eran buena onda, hermanos. Ellos no querían evangelizar Samaria. La iglesia es de judíos. ¿Sí? La iglesia es de judíos para ellos. ¿Sí? Y ya. Entonces viene y sucede algo. La persecución. Y recuerdas, Felipe se va a predicar el mensaje. ¿En dónde? A Samaria. ¿Sí? Quería, tal vez no, tal vez sí, no sabemos. Pero fue a Samaria a predicar el mensaje. El siguiente paso. ¿Sí? El siguiente paso. Entonces, vemos en Hechos 8, varios puntos importantes. Recuerda, llega Pedro y vamos a leer aquí, Felipe en Samaria, en Hechos 8. Versículo 4 dice, Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaban, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían, dando alaridos y gran número de paralíticos y cojos. Los espíritus malignos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Sí, llegó a la misión y estuvo ahí. Más adelante, dicen que en versículo 17, entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles se enteraron de lo de Samaria, ellos van a Samaria, ¿sí? Porque ellos no estaban como muy convencidos, ¿no? Entonces mandan a los pilares de la iglesia y cuando ellos llegan, oran por ellos y ¿qué sucede? El Espíritu Santo llega sobre ellos, ¿sí? ¿Por qué tuvo que suceder eso? Aquí hay varias alternativas hermenéuticas. Uno, sólo les faltaba la manifestación del Espíritu Santo. Eso es una alternativa. Pensar de que ya tenían el Espíritu, pero les hacía falta como las señales milagrosas. Por eso ellos llegaron y les impusieron las manos. Tenían el Espíritu, pero no la manifestación. ¿Verdad? Muchas veces nosotros compartimos también parte de esta interpretación. La segunda, sólo les faltaba la imposición de manos. ¿Sí? Hay conversiones, pero aquí no cuaja, porque hay conversiones donde no hay imposición de manos en el Nuevo Testamento. Hay muchas conversiones donde no hubo imposición de manos. El mismo Pablo se convirtió y no recibió ninguna imposición de manos. ¿Verdad? Entonces, la conversión de Saulo, un ejemplo, y la imposibilidad física de los apóstoles, que no podían estar en todos lados. Otra, que estas son alternativas, que no me estoy inventando yo, sino que muchos escritores y teólogos lo han puesto. El bautismo defectuoso de Felipe. Como que Felipe no los bautizó bien. ¿Sí? Como que no les dio todos los estudios. Entonces, no era válido. ¿Sí? Sí, le salió el codo cuando se bautizaron. No, tenían que volver a ser bautizados. ¿No? ¿Verdad? Otra vez que los samaritanos no eran creyentes, pero en el versículo 12 dice, Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. O sea, ellos ya creían. Ellos ya tenían el Espíritu Santo. ¿Sí? Ya. Pero ellos no iban a ser aceptados. Esa es la realidad. Ellos no iban a ser aceptados. Ellos iban a ser de una u otra manera separados de la iglesia. ¿Qué iba a pasar? Los judíos iban a decir, no podemos negar que aceptaron, que creyeron, que se bautizaron, que se convirtieron, pero no podemos mezclarnos con ellos. Entonces, vamos a hacer dos iglesias. ¿Sí? La iglesia de los judíos y la iglesia de los samaritanos. ¿Sí? La iglesia de los blanquitos y la iglesia de los negritos. Vamos a hacer dos iglesias, no una. Entonces, el Espíritu Santo llega y ya no podían hacerlo. Ellos no iban a luchar por la conversión, por aceptar a esos hombres. No lo iban a hacer. Entonces, esta posibilidad o esta alternativa hermenéutica es, para evitar rivalidades y consolidar una iglesia, una sola iglesia, los que estaban en juego eran la unidad, hermanos. Por eso era importante, por eso te digo, es el Espíritu de la unidad. Cuando el Espíritu llegaba, no podían hacer nada los apóstoles, y lo vamos a ver más evidentemente en el siguiente caso. Pero el Espíritu es eso, el Espíritu en hechos, lo que tiene en mente es crear una sola iglesia. No tres iglesias, sino una sola iglesia. Y el Espíritu daba esos pasos para la misión. El Espíritu daba esos pasos para poder consolidar una sola iglesia. Ahora, con los samaritanos. ¿El tercer grupo cuál era? Los gentiles, ¿no? Hasta los confines de la tierra, pues eran el resto, los gentiles. Faltaba el tercer grupo. Pasaron años también. Y vamos a ir al capítulo 10 de hechos. Capítulo 10 y capítulo 11. Y aquí hay varias cosas importantes en esta parte, ¿verdad?, que podemos leer. Recuerda que, ¿de qué estamos hablando acá? Que es, por eso la hermenéutica de hechos es importante. Él no está dando instrucciones. Para bautizar a una persona tiene que ser A, B y C, ¿sí? No, él no tiene eso en la mente. Porque vemos que varían, ¿no?, de una a otra. Ahora, no hay como un patrón general, pero estamos hablando de una época primitiva de la iglesia, en el resto del Nuevo Testamento. Cobra forma, ¿no?, mucho de nuestras enseñanzas o de lo que nosotros aprendemos. Pero en hechos, no. En hechos era como muy primitivo todo, ¿verdad? Y no está en la idea de Lucas como, esto se me van a confundir. Si primero el bautismo, después el espíritu o al revés, se me van a confundir. ¿Qué vimos en los samaritanos? Ellos primero se bautizaron y luego vino el espíritu, ¿no? Esas señales. Pero ellos ya tenían el espíritu, ¿verdad? Pero vino esa señal como la de Jesús. Por eso te decía, recuerda siempre la mente, Jesús en el Jordán. De eso está hablando Hechos, Jesús en el Jordán. Jesús ya tenía el espíritu, pero era necesario, no para él, para los que estaban a su alrededor, saber, estos son pueblo nuestro. Estos son nuestra iglesia. No podemos rechazarlos. El espíritu lo está confirmando. Es el espíritu dirigiendo la iglesia. Y en Hechos 10 pasa lo que ya sabemos, ¿no? De Cornelio. ¿Sí? De Cornelio. Y aquí vemos algunos puntos. El Espíritu Santo es recibido sin condiciones. Y vamos a ir a Hechos 10, si me acompañan. Y es Pedro en casa de Cornelio. Vamos a ir a Hechos 10, versículo 23. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en toda la casa, conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. O sea, Pedro tiene la cepa ahí. O sea, Pedro está como, yo aquí vengo o no porque quiera. ¿Sí? Ustedes saben que lo que estoy haciendo no es correcto. No es correcto lo que estoy haciendo. Ustedes, quiero que lo sepan, bien político Pedro, ¿verdad? Sí, pero mira más adelante. Versículo 28, entonces les habló así, ustedes saben muy bien, perdón. Pero Dios me ha hecho ver, mira que increíble. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. ¿Cuándo le hizo ver eso? ¿Ayer? Sí, o sea, ayer, el día de la misión. O sea, no es como Pedro. Yo el día que Jesús se fue me dijo, no. O sea, habían pasado años y Pedro no tenía en la mente, vamos a ir a evangelizar a los gentiles. Él no lo tenía en la mente, no. No, Joel aquí se acaba, hombre. O sea, no estaba en su mente, no está en su cabeza, mucho menos en la de los demás, ¿no? Judíos. Entonces él dice, mira, para mí yo nunca hubiera hecho esto, pero obedientemente Dios me hizo ver, el Espíritu me hizo ver, que yo no debo de llamar inmundo a nadie. 29, por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? ¿Está bien, verdad? O sea, Pedro es como, me mandaron a llamar, y Cornelio dice, pues la verdad que te llamamos, porque también a mí, una misión me dijo, alguien me dijo que te mandara a llamar. Pero se supone que vos sos el que me traes las noticias, o sea, ¿qué me vas a decir? Y Pedro está así como, no, pues se supone que ustedes me mandaron a llamar. O sea, la verdad, no sabían ni por qué estaban ahí, ¿sí? Seguramente no sabían. Pedro dice, ¿para qué me hicieron venir? Esa es su pregunta. Cornelio contestó, versículo 30. Hace cuatro días, a esa misma hora, las tres de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón. Apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el Curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte. Y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Dice, bueno, ¿aquí estamos? Vimos. Y como buen hermano, dijo, yo no traigo clase preparada. ¿Sí? Yo no hice la clase, ¿verdad? Pero ahí me voy a sacar una de la manga, ¿no? Y dice, bueno, pues les va a dar el sermón, ¿no? Tenían como sus sermones ya patentados los apóstoles, que normalmente los iban diciendo en todos los lugares. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo, dice, que en realidad para Dios no hay favoritismo. ¡Wow! Mira, años para eso. Años para comprender eso. Hermanos, quiero animarles. Somos, somos un producto en proceso. Amén. Hermanos, Dios sigue trabajando con nosotros. Si tú estás pasando pruebas, si tú no has podido cambiar áreas en tu vida, tranquilo, Pedro tampoco podía. Pedro también había en áreas que no había cambiado, que no había crecido. Y Dios lo ayudó. Así como al apóstol fue ayudado por el Espíritu, nosotros también. Tal vez lo que hoy nos cuesta comprender y entender, en un futuro, si somos pacientes, Dios nos ayudará a que podamos entender. Vamos a seguir leyendo. Ahora comprendo. Sino que de toda nación, Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, y les empieza a predicar de Jesús de Nazaret. 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, o sea, Pedro estaba hablando, ¿verdad? El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, se quedaron como asombrados, sorprendidos, de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Mira, lo que está sucediendo, lo que está pasando, y vemos algunas cosas que están en pantalla. Primero, la venida del Espíritu Santo vino sin condiciones. Recuerda que no hay regla, ¿sí? Porque no son reglas, pero vemos ahí que el Espíritu fue soberano. Ellos estaban escuchando el mensaje, y el Espíritu vino ahí. No hubieron condiciones para ellos, para en ese momento. La venida del Espíritu Santo fue simultánea. En el momento de la predicación, en el momento que ellos creyeron, vino el Espíritu. La venida del Espíritu Santo, en casa de Cornelio, hizo relación con Pentecostés. Entonces, recuerda, fue lo mismo, el Pentecostés vino ahora, como vino a Samaria, ahora vino a los gentiles. Fueron eventos únicos. Mañana nos va a aclarar mucho esta parte, que vamos a ver el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, y viendo muchas cosas gramaticales del texto. Pero vemos que fueron eventos únicos. No fueron eventos que cada quien... Tú vas a una iglesia, y muchas iglesias pentecostales dicen, Busca tu Pentecostés. Dios te dará tu Pentecostés. Pelea por tu Pentecostés. No hay Pentecosteses individuales. Hubieron esos Pentecostés. ¿Para qué? Para formar una iglesia. Una sola iglesia. Ahora formada por quiénes? Por judíos, samaritanos y gentiles. ¿Tú crees que los gentiles se iban a ser evangelizados si esto no ha pasado? No. No iba a suceder. Sigamos en 45. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados. 46. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿Acaso puede alguien negar el agua? Imagínate. O sea, ellos nunca iban a ser bautizados. Tú dices, ¿Por qué el Espíritu vino antes del bautismo? Porque es que si no viene antes no los bautizan. ¿Me entiendes, hermano? O sea, el Espíritu está ayudando a la iglesia a formar una iglesia. O sea, porque tú me puedes decir, ah, entonces ahí Hechos 10 dice que yo puedo tener el Espíritu antes de bautizarme. ¿Verdad? Podrías usarlo como uno, pero no. Es un sello. Dios está diciendo, yo acepto al pueblo gentil. ¿Sí? Pero tengo que mostrarlo porque ellos no lo van a hacer. Yo soy el que dirige esta iglesia. ¿Sí? Y tengo que hacerlo. Y así lo hizo. Entonces dice, nadie puede negar ahora que ellos sean bautizados. Y mandó, 48, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Aquí es el comienzo de la iglesia gentil. Entonces vemos la visión, como te digo, la visión de Lucas. Es mostrar al Espíritu de la unidad. Una sola iglesia. Formada por diferentes pueblos. Pero es una sola iglesia. Y el Espíritu luchó aún en contra de la voluntad de la misma iglesia. ¿Sí? Para lograr el objetivo dado en Hechos 1.8. Pero Pedro, bueno, estaba contento, ¿no? Pero tuvo que ir a rendir cuentas. Porque no estaban contentos. ¿Cómo me gusta la Biblia? Porque si Pedro hubiera ido solo, nadie le cree. De verdad. ¿Qué decía la ley? Tienes que llevar uno o dos testigos. Y Pedro iba con sus testigos. Ellos son los que dijeron, miren. O sea, Pedro tenía que, necesitaba testigos. Había que convencer a gente dura. Pero me anima la bondad de Dios con la iglesia. Porque Dios, a pesar de nuestra dureza, Él lucha aún en contra de nuestra dureza para ayudarnos. Y trabaja en nuestro corazón. Así como estaba trabajando en la iglesia de Jerusalén, trabaja con nuestras iglesias. Dios nos ayuda a cambiar. Yo agradezco tanto a Dios por la iglesia. Porque honestamente la iglesia no ha cerrado, digámoslo de una manera, sus prácticas. Digamos, así somos y así nos vamos a quedar. La iglesia está en constante cambio. Tratando de mejorar. No somos perfectos, pero hay una disposición al cambio que los judíos no tenían. Pero a través del Espíritu tuvieron que tenerla. Pero si no, se enteraron de que también los judíos habían recibido la Palabra de Dios. Siempre hay chismosos, ¿verdad? A todos lados. Ya les habían llegado rapidito con el chisme. Ya vieron, no había Facebook para ver las fotos, nada. Rapidito les llegó el chisme. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén los defensores de la circuncisión, son discípulos, son hermanos, pero son hermanos de aquellos así como duro, legalistas, ¿verdad? A nada de ser fariseos. Los criticaron, dice. Hermanos, si te han criticado, tranquilo, porque a Pedro también lo criticaron. Diciendo, ¿entraste a casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? O sea, de directo contra ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. También sabes que me gusta de esto, hermanos, que nosotros como líderes tenemos que ser sumisos a los hermanos. porque Pedro no dijo ¿quién es la roca aquí? ¿Yo soy la roca? ¿Vodo la roca? ¿No? Yo soy la roca, así que a mí no me va a estar preguntando nada. Aquí se hace lo que yo diga. Sí, yo soy el mero mero aquí. ¿Vos caminaste sobre el agua? No, yo caminé sobre el agua. A mí no me puede decir nada. No, vemos a Pedro siendo humilde. A estos hermanos que tal vez Pedro está así como ya sé quiénes me van a recibir en la puerta. Ya sé quiénes son los primeritos que me van a recibir ahí a preguntarme. Pero Pedro fue humilde y es un reto para nosotros como líderes pensar wow, tengo que ser humilde, tengo que ser sumiso también a los hermanos. Yo estaba orando en la ciudad de Jopil les cuenta toda la historia. Versículo 11 Pues en aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres perdón, vamos a bajar hasta el 15. Cuando comencé a hablarles el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Aquí hay algo muy importante hermanos. No dice el Espíritu descendió sobre ellos como aquí desciende cada ocho en nuestros cultos. ¿Sí? El Espíritu descendió como aquí en cada campaña evangelística desciende. No, por eso te digo que fueron eventos únicos. Pedro dijo cuando yo los vi yo me acordé de lo que pasó hace décadas o hace muchos años así como descendió aquel mes en la fiesta de Pentecostés así ahora años después descendió para con ellos. estaba Dios confirmando su mensaje. Cuando come versículo 16 entonces recordé lo que había dicho el Señor. A veces nos evitaríamos tantos conflictos si recordáramos lo que dijo el Señor. Pero a veces no recordamos lo que dice el Señor. ¿Sí? Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto si Dios les ha dado a ellos el mismo el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Diciendo yo le he estorbado a Dios muchos años pero hoy Dios se ha mostrado como esos hombres que ni siquiera creían todavía que eran buenas personas que eran buenas personas pero que ni siquiera conocían bien al Señor ni siquiera sabían no habían escuchado tal vez el mensaje pero ¿Quién soy yo si el Espíritu llegó? Así como quien dice ¿Y yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer ya nada Yo no soy nadie y no puedo estorbar al Señor Versículo 18 Al oír esto se apaciguaron ¿Sí? A veces hablar nos ayuda apaciguarnos ¿Sí? Acá hermanos esos hombres estaban furiosos hermanos ¿Tú crees? Estos hermanos estaban furiosos esos hermanos estaban súper mal eran súper fariseos de verdad en su corazón eran legalistas eran duros eran aquellos que dicen la metí una disipulada a vos que ¡Ja! Vieras como lo dejé así yo a la casa temblar de esos eran ¡No hombre! De que si no no lo hacían llorar el arrepentimiento no fue bueno el estudio ¿No? Tienen que llorar tienen que de esos sean ¿Sí? Así de duros pero dicen que esos durios se apaciguaron al escuchar a Pedro se calmaron ¿Y qué hicieron? Alabar a Dios ¿Qué les quedaba hermanos? Alabar a Dios diciendo así que también a los gentiles les ha conseguido Dios el arrepentimiento para bien o sea estoy hablando que son años de Hechos 1-8 años de que Jesús les dijo que eso iba a pasar pero ellos olvidaron el plan de misión y el Espíritu movió a la iglesia a cumplir el plan de misión y a formar una sola iglesia porque para ellos lo mejor y la historia nos lo ha demostrado que el humano así lo ha decidido muchas veces para ellos hubiera sido mejor hagamos no una hagamos tres así no nos hacemos bolas nosotros los judíos ellos los amaritanos y aquellos los gentiles y ahí pero no en el plan de Dios el plan de Dios es una sola iglesia por eso dice la Biblia que somos una sola iglesia amén entonces que aprendimos hoy el propósito de Hechos el propósito de Lucas al escribir es desea mostrar a través de su narración que la iglesia primitiva era una iglesia unida amén el Espíritu quiere unir a la iglesia no le alegra no le anima una iglesia dividida que el peligro de división entre judíos y samaritanos cristianos y entre judíos y gentiles cristianos fue providencialmente evitado y que los apóstoles Pedro, Jacobo y Pablo estaban en acuerdo fundamental acerca del evangelio y ahí lo vemos no fue fácil recuerda porque después sentaron en el estrado a quien a Pablo si en Hechos 15 en el concilio de Jerusalén el siguiente fue Pablo y quien lo defendió adivina Pedro Pedro dijo no, yo estaba ahí no pueden negar yo estaba ahí hubo una lucha hermanos con su naturaleza verdad con su bagaje espiritual hubo una lucha pero el Espíritu Santo trabajó en ellos así que hermanos que vemos en el libro de los Hechos el Espíritu de la unidad todos de una u otra manera compartimos el día de Pentecostés todos tenemos todos los cristianos verdaderos tenemos el Espíritu tenemos el Espíritu pero también tenemos que predicar el mensaje y también tenemos que vivir en comunidad tenemos que ser una familia espiritual compartimos lo mismo y debemos de entender que cuando nosotros tenemos una Iglesia dividida cuando nosotros nos peleamos cuando armamos bandos dentro de la Iglesia estamos contendiendo contra el Espíritu estamos peleando contra el Espíritu porque el Espíritu es el Espíritu de la unidad es el Espíritu de la unidad tú quieres ver una muestra del Espíritu no es hablar en lenguas una muestra del Espíritu no es extravagancia la muestra del Espíritu es una Iglesia unida una Iglesia unida y eso es el Espíritu en Hechos y eso debe de ser el Espíritu en nuestra Iglesia amén hermanos que Dios los bendiga no sé alguien tiene alguna duda si Andrés una pregunta para Hechos uno perdón cuando el Espíritu posa sobre los judíos que llegaron cuando estaban antes de que Pedro se levantara a predicar ¿cuál fue el motivo específico del Espíritu al que ellos hablaran una sola lengua y que se posaran ellos antes de ser vacunados ya después bueno vemos que los primeros 13 versículos ¿verdad? de Hechos 2 estás hablando ¿sí? de Hechos 2 ¿verdad? están los apóstoles en el aposento alto ¿verdad? o está el grupo de la Iglesia más o menos 120 están ahí el Espíritu iba a dar una señal eso es una señal recuerda señales los acompañarán fue la promesa de Marcos 16 parte de Lucas 22 señales los acompañarán ese fue el propósito esa fue una señal que acompañó a toda la Iglesia no solo a ellos sino las lenguas acompañaron a toda la Iglesia en la era apostólica fue parte de la promesa específica de Dios para la Iglesia apostólica todos esos primeros 100 años de la Iglesia fue una señal si ellos no hubieran hablado en lenguas en ese momento pues esas 3.000 personas no se hubieran acercado a ellos entonces ¿necesitaban los apóstoles hablar en lenguas? no pero los que estaban a su alrededor si lo necesitaban recuerda en cada uno de los eventos normalmente la señal fue más para los que estaban afuera que aún para quienes la recibían ¿verdad? no sé si eso contesta tu pregunta sí también para que fuera quizás o sea quitar el temor de los discípulos que estaban siendo perseguidos y eso fue como la fortaleza que Dios le dio a través del Espíritu Santo para que pudieran predicarse el temor sí y en Hechos 4 es lo mismo recuerdan cuando ellos tienen mucho miedo cuando son azotados ellos se van a orar lloran y tiemblan donde ellos estaban y fueron ¿qué dice? llenos del Espíritu Santo y predicaban con de nuevo con valor la Palabra de Dios entonces esas señales y el Espíritu hacía todo eso ¿verdad? daba señales pero también regeneraba fortalecía capacitaba a las personas para cumplir su misión ¿verdad? aún a los apóstoles principalmente ¿sí? un fuerte aplauso para Pablo gracias Pablo por la enseñanza realmente y que si quieren alguna duda mañana vamos a tener un poquito más de oportunidad ya estamos en el tiempo encima pero de verdad que ha sido muy especial aprendimos muchas cosas si tú te pusiste atención específicamente en esta segunda parte podrías ayudar muchísimo a personas que vienen a la iglesia con un trasfondo pentecostés y que te preguntan mira pero es que las lenguas y tú tienes hoy la herramienta para poder dar un estudio a ellos y ayudarles si pusiste atención en por qué hablaron en lenguas y por qué vino el espíritu santo en tres ocasiones diferentes no en el libro de hechos y que nos enseñó Pablo el espíritu de la unidad una sola iglesia es increíble lo que hemos aprendido bueno aprendimos que la neumatología es la rama de la teología que nos ayuda a entender más acerca del espíritu ok y entonces también aprendimos la palabra hebrea que es ruah ruah ok entonces pues que Dios nos lleve con bien vamos a una oración y mañana los esperamos por favor si no te has anotado anótate este con lucero por favor para que tú tengas tu diploma en el final de la semana toda la semana nos vamos a estar viendo a las 6 oremos a las 6 Gracias.